Ante el grave problema de estiaje que se registra en la zona norte de Veracruz, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, la CAEP en Pueblo Viejo, comenzará a distribuir el vital líquido a la población utilizando pipas. El director de la dependencia, Ramón Aguilar Oliver, llevó a conocer que se están tomando medidas para que todas las colonias y sus habitantes dispongan del agua potable. Manifestó que actualmente los niveles de pozos y norias están al 50% debido a que la sequía se adelantó. Precisó que están muy por debajo de los estándares que permite la operatividad de la dependencia. Sí, estamos teniendo muchos problemas porque ya los niveles de los pozos y norias ya están el 50%. La temporada de estiaje se nos adelantó y ya los pozos, si les damos a una colonia a mediodía, tardan en recuperarse. Tenemos que meterle toda la noche para que se recuperen los pozos y hasta el otro día, 5 o 6 de la mañana ya está el nivel y volvemos a dar a otra colonia. Ya los pozos están muy abajo, muy abajo, 50% es el nivel normal y no dan más. ¿Hay fallas en el equipo también? Tuvimos una falla en dos bombas, ya una bomba ya está puesta, la otra queda mañana, hoy en la tarde ya queda, ya mañana se está el pozo trabajando. Deba a conocer también que es importante que la población no desperdicie el agua y en caso de una fuga deben reportarla de manera inmediata para evitar su desperdicio. Noticieros, Canal 26.